coseno de x coseno de x y la transformación de los productos azules coseno de x por seno de 2x 2 por seno de x por coseno de x menos seno de x igual a 0 entonces aquí hay que hacer varias cosas bueno primero lo voy a dejar bonito salud estaba no? no no se a que hora quedaste tu? a las 11 pues hay que esperar ya ahora vendrá son las 11 menos 12 pase y siéntate no y ahora esto es muy importante de ver hacer ahora vale? tengo que sacar factor común seno de x ¿estás de acuerdo o no? si si y esto tiene dos soluciones una cuando seno de x igual es 0 que es la de siempre pues 0 más pi más n pi y pues se repite cada 180 y la otra que es? o que la otra va a hacer o que la otra va a hacer y esto sería mas o menos raíz de 2 raíz de 2 la raíz de 2 Yo ya lo... yo ya lo... de 1 partido raíz de 2 cuándo es cosseno de raíz de 2 partido 2 en 45 grados y? y es... y en 300 kits 45 y 315 y cuando es menos 90 y 45 135 y 230 y 45 y los 180 y 225 y más bien o en el pio es que ya es más divertido no es fácil no es difícil pero ya es una cosa normal entonces yo soy discapacitado porque a mí no es un poco Gracias.